Corner desde la diestra de Lozano acomodando la pelota, el lateral derecho 31 minutos y fracción del primer tiempo Oriental y la 12 del clausura, acaba Lozano, levanta sus dos brazos Indicándole a sus compañeros a dónde va a ir la pelota, veremos cuán preciso es Acaba la pierna diestra de Lozano, Bentancur le roba la guinda, fue el primer palo, claramente preparado Cae penal, 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 penal para Boston River que comete el bocha Cardacho Que tras oír el pitazo de Cristian Ferreira, se le viene al humo al árbitro de la contienda No puede creer el bocha, se agarra la cabeza, va hacia atrás, le pide explicaciones Seguramente esta historia no va a cambiar, increíble la falta que comete, si es que hay tal falta El bocha Cardacho, porque además el hombre del Boston River, que de acá de lejos no alcancía a divisar quién era Está absolutamente cerrado, sin ángulo ninguno, no tenía posibilidad por dónde escapar Solamente soltar hacia la derecha, para que después su compañero hiciera el centro Penal que pita Ferreira, y tiene Boston River a los 32 del primero La posibilidad de ponerse en ventaja Nelson Pero Ferreira, hoy muy claro al árbitro, dejando jugar, no cobrando esos faulitos que cobran en este fútbol Y sobre todo el grito de la hinchada de los grandes, que realmente se cobran Para mí fue penal, fue un empujón, un poco lejos estoy de la jugada Pero para mí empuja Cardacho, de esos empujones para sacar al rival que terminan en nada Estaba bien ubicado Ferreira, para mí fue, veremos que dice la cámara de la televisión Ventancur ya está pronto para marcar si es que puede Perfecto Nelson Sí, sí, fue penal, sin duda, no se cobran generalmente, pero fue penal Bien Ferreira, y bueno, para que aprendan los jugadores que cuando el árbitro de verdad El tema es que hay tanto árbitro que no cobra Los árbitros tienen publicidad en la camiseta Mirá vos, el asistente que está de este lado tiene una publicidad La doctora o la señora Umpiárez no tiene, el árbitro tampoco No sé, el del otro lado Ah, tienen, los asistentes Los asistentes Mirá vos, mirá vos Te dan la banderita y un helado Acá viene el penal de Ventancur La verdad que bien Ferreira, ¿no? Porque la falta del Bocha fue bien falta del medio de campo, ¿no? De la mitad de la cancha donde generalmente ahí se cobra Y generalmente, como dice bien Nelson, no se cobran dentro de las áreas Pero acá Ferreira hizo lo que tenía que hacer Amarija Cardacho, por protestar Y sí, se la mereció después de los enérgicos reclamos Lleva a patear una botella, tenía una locura bárbara la Bocha Viene Ventancur de atrás de la pelota Acá va el salteño para poner en ventaja a su club Ventancur, tiró ¡Gol! ¡Gol! De Boston River, Ventancur y el salteño A los 34 del primer tiempo, excelentemente ejecutado Porque hay que decir que Matías Castro le adivinó la intención Pero voló Castro, ¿eh? A la ratonera del palo izquierdo Lo que pasa es que fue tan preciso Y con tanta potencia el disparo de Ventancur Que no hubo asunto Y a los 34 de la primera parte En ventaja el Boston Gana la visita ¡Qué lío bárbaro! Se pone en la tabla de abajo Nelson gana el Boston 1-0 Golazo de Ventancur, muy bien ejecutado Se tiene una confianza bárbara Tiene un año extraordinario Es otro muchacho que acá no se queda Ojalá se quedara para otro equipo, quiero decir De mayores pretensiones Pero si no se va a ir seguramente ¡Qué bien que anda Ventancur! Ahora, qué penal que hace Cardacho Con toda su trayectoria Con toda su experiencia Habla de lo que ha sido esta temporada El defensor Hay un faulo, un hombre que se iba solo afuera Por el otro lado No tenía ángulo para nada Bien sancionado por Ferreira Bien ejecutado Gana Boston Y si me apuras está bien Habitab, hacemos la vida más fácil Acá levanta Cardacho Biudés Lo empata rápido Lo empata el defensor Tabaré Uruguay Y bueno, viene Biudés Y bueno, viene Biudés En una situación que no es similar No es característica de él Con la cabeza Anticipan el juego aéreo Pon el empate En el momento preciso Porque Boston se solidificaba En la medida que pasaban los minutos Barajamos y damos de nuevo Bueno, ojalá que mejore todo el espectáculo Habitab Hacemos la vida más fácil 42 y medio Como recién decía Nelson Del contra parece proponer en el final Defensor Boston River irá todo hacia arriba El cabezazo para salir de Barán Sube en el círculo central La baja Aduerme La mata Bien Winston Fernández Entregó para Alberti Descarga por izquierda Va Silva Torrejón Cruzó la mitad de la cancha Viene Silva No hay nadie por este carril Que le acompaña Acá sí Acá viene para la posición de Martinucho El argentino solta hacia atrás Con Barán Barán va a cambiarla Entregó para la hormiga El hormiga recepciona Pisó la pelota peligrosamente Y entregó ahora para la posición de Barán Cruza la divisoria Viene Barán Por izquierda La pide de Silva Torrejón Viene Silva Quiso soltar por izquierda Para Martinucho Pero está sacando notablemente El futbolista de Defensor Esporte Avanza Biudés Pisa la pelota Biudés jugó hacia adentro Entregó para el argentino Zuculini Que ahora pisa bien Cruzó la mitad del terreno La va a perder Marcaba Freyta Ganó Freyta Entregó con Winston Fernández Va para Facundo Rodríguez Pivoteó notable Entregó para Alberti Alberti que hace un rodeo Por derecha va Lozano Acá viene Lozano Jugando con Facundo Le devolvió a Lozano Se mete en el área Lo tiene Lozano Tiró gol Golazo Boston River Lozano Hermosísima pared Un tomar a voz Damelamin Notable Notable Entre Lozano Y Facundo Rodríguez Y el lateral derecho Un gran jugador Que tiene el equipo De Tejera Entró al área Como si fuera un número 9 Con seguridad Remató abajo Al poste derecho De Castro Y a los 44 minutos El necesitado Encuentra su gol Boston River Al frente Ahora la visita Gana 2 a 1 Nelson Esta de las cosas Que cambió el querido Juan Jugar al fútbol Al mar Circuito Llegar tocando Que golazo Por favor Miren aquellos Que puedan después En la televisión Pero que golazo Que hizo Lozano Como se metió Tocando balón Entre medio De los zagueros Y le pegó el puntazo El puntín Cuando estaba Castro Parado en la valla Golazo Para que gané Boston El equipo Que necesitaba De cualquier manera Esta noche La victoria Porque el empate Solo lo mantenía Alejado de Defensor El más próximo En la tabla de abajo Golazo Golazo De Lozano Para una noche Notable En este gol Que marca A poco del cierre Defensor Se había broquelado Esperaba Le daba la iniciativa A Boston Que aumenta la ventaja Habitaba Hacemos La vida más fácil Como está Hoy la noche Para crecer Ay, faltaba la cortinita Viene Freita Freita Pelotilla